Hay más de 30.000 especies en todo el mundo. Estamos hablando de las orquídeas, esta flor, esta planta de verdad que es única y que necesita un cuidado especial. Se viene la segunda versión de la exposición internacional de la orquídea en Bolivia. Le doy la bienvenida a Antonio Miranda, quien es coordinador, y Hugo Leide, que es coordinador de medios. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Comentarte que este 16 y 17 de abril Santa Cruz va a ser sede de la segunda versión de la exposición internacional de orquídeas de Bolivia. En esta segunda versión nos visitan viveros desde Ecuador, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Perú. Entonces, ahorita Santa Cruz y Bolivia están haciendo el ojo de atención en el cultivo de las orquídeas a nivel internacional. ¿Cuántas especies hay en Bolivia? En Bolivia, comentarte que tenemos alrededor de 1.600 especies y el 33% son orquídeas únicas en el mundo. Es decir, que solamente crecen en Bolivia. Es importante información, ¿no es cierto?, la que tenemos. ¿Cuál es la diferencia del primer festival que tuvieron, la primera exposición y esta segunda versión? Hola Vivian, hola Bolivia. En realidad, bueno, ahora tenemos mayor cantidad de expositores por el tema de las restricciones. Te lo comentaba, de que el año pasado tal vez no pudo venir mucha gente por el tema del COVID, las olas. Sin embargo, ahora vamos a tener muchos expositores internacionales de toda Latinoamérica, Estados Unidos, un juez de Colombia y todos los expositores nacionales que se van a dar cita a este 16 y 17 en el Parque Ibaguazú, donde vamos a poder apreciar todas las 1.600 valoridades de orquídeas que tenemos en Bolivia. Y la presencia de Carla Ortiz. La presencia de Carla Ortiz y, bueno, yo soy servidor, Hugo Ley, que va a estar como maestro de ceremonia. Ella es la imagen oficial del evento. Estuvimos haciendo una producción de fotos para esta actividad justamente que está llegando desde Los Ángeles con una novedad que tiene igual justamente Antonio exclusivamente para él. Perfecto. Nuevamente la invitación entonces para que nadie se pierda esta exposición por segundo año que se hace en Bolivia. Así es Vivian. Este 16 y 17 de abril en el Parque Ecológico Ibaguazú. Comentarte que Carla Ortiz va a ser reconocida. Le vamos a entregar como organización un nuevo híbrido de orquídeas registrado en la Royal Auticultural Society de Inglaterra que va a llevar su nombre. Cattleya Carla Ortiz se llama. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y un grande aplauso, por favor, fuerte aplauso para este y por supuesto para el reconocimiento que le realizarán a Carla. Gracias. Me despido de ambos y tenemos que ir a nuestro resumen informativo.